El Himalaya ¿Quién es el hombre al que debo traer? Siddhartha Este niño se convertirá en el rey del mundo Será el elegido Te convertirás en el rey de Shakya Debes hacer que este rey no sea el más fuerte para protegerlo del reino de Kosala ¿Por qué tenemos que luchar, padre? ¿Por qué nos tenemos que matar entre nosotros? Ya es suficiente, compórtate como un rey Para ser un verdadero rey se debe tener mucho poder y poca amabilidad ¡Soltad a mi Gaila inmediatamente! Sobrevive por mí ¿Cómo se puede sobrevivir así? Como esclavos No tenemos libertad, solo sufrimiento Les aniquilaremos y nos quedaremos con sus riquezas ¡Debemos levantarnos contra ellos una vez más! Es el ejército de Kosala, atacará mi palacio de Capilabasto El hombre nace, envejece y después muere Esa es mi misión en la vida Tiene que haber un camino para mí Renunciaré a todo para encontrarlo ¡Arasadlo todo! ¡Solta el palacio! ¡Debes ser castigado severamente! Solo podemos caminar hacia la oscuridad ¿Disfrutas con la muerte? Siddhartha, te convertirás en un gran rey Siddhartha ¡Ya basta! ¡He dicho que paréis! ¡No te ganado! ¡Paraad! 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 ¡Paraad!